Sí, se conoce mucho Gustavo Costas y Daniel Garnero, ambos dirigieron el fútbol paraguayo, de ahí viene esa relación. No sé cómo será su relación, pero ahí estuvo trabajando Nicolás Siles con Mario Vargas, siempre con los datos. Seis partidos jugados, enfrentamientos entre ambos, cuando Costas dirigía a Guaraní y Garnero a Olimpia y a Libertad. Dos triunfos de Daniel Garnero, que aquí le voy a poner a un asterisco y después vamos a explicar por qué a uno de ellos. Tres empates, duelas muy parejos y un triunfo de Gustavo Costas. El historial que repasábamos, clausura 2019, dos empates, uno a uno y dos a dos en la apertura 2020. Este es el partido al que le pongo un asterisco, porque en cancha ganó Guaraní cuatro a dos, pero incluyó Gustavo Costas seis extranjeros, fue contra la norma y terminó perdiendo tres a cero en el escritorio, como se dice habitualmente. La victoria que observábamos, dos a uno en condición de visitante y en la apertura 2021. Más acción, un resultado duro para Gustavo Costas, porque había empatado uno a uno en el primer compromiso, pero en el segundo perdió seis a uno. De origen. En condición de local, así viene la mano, con los enfrentamientos, con los mano a mano entre estos dos entrenadores con mucha experiencia. Eagle Sports.